Bueno y toda revolución, movimiento social debe ir de la mano con la música, con el arte y estábamos viendo, Quilapa Ayun me comentaban ustedes, me instruían más al respecto que era parte entonces de esas agrupaciones que estaban acompañando el proceso en Chile en ese momento que eran como bandera también dentro de lo que fue ese movimiento. Quiero darle la bienvenida nuevamente ya en nuestro segmento para hablar un poco con Sandino Primera y Alí Manáure del Frente de Creadores Militantes quienes van a poner también ese toque musical y hablar de la relación que tiene este tipo de corrientes, lo que es movimiento, lo que ha sido una revolución que se vivió en ese momento no tal bajo el nombre de revolución, pero lo que se vive en nuestro país que tiene que ir de la mano siempre el legado con la música, el arte. Sí, yo, buenos días a todos, camarógrafo, grupo técnico. Las anécdotas son muchísimas, ¿no? Pueden ser muchísimas y cada chileno tiene un mundo de anécdotas que contar de esa experiencia. ¿De eso te salió? Nosotros quizás de afuera podemos hacer otro tipo de análisis en el sentido del aprendizaje de lo que fue el proceso revolucionario chileno. Y yo creo que uno de los valores de los muchos que quizás en esta conversa nazcan fundamentales de ese proceso fue el comprender la necesidad de acompañar a esa transformación material del pueblo, al acceso a bienes y servicios, al acceso a bienes materiales, con una transformación espiritual de conciencia y subjetiva, ¿no? Y en eso jugaba un papel fundamental, como lo jugó en la Revolución Cubana también, y que aquí ha costado muchísimo que se comprenda el proceso cultural, ¿no? Donde se movilizaba Allende, se movilizaba toda una estructura cultural, se movilizaba la brigada Ramón Aparra, muralista, se movilizaba Quilapayún, que lo estábamos viendo ahorita en pantalla, se movilizaba toda una estructura cultural que acompañaba al proceso revolucionario, que acompañaba a esa transformación que se daba en ese momento con muchas dificultades, pero que nutría el espíritu combativo del pueblo, que nutría las ganas del combate del pueblo, sobre todo un Chile organizado tremendamente en su movimiento de trabajadores, sindical, campesino, pero que llevaba también a la par de esa transformación material, esa transformación espiritual, ¿no? Eso es uno de los valores fundamentales del legado de Salvador Allende, de su trayectoria histórica, política, de su visión histórica continental, porque no era un problema solamente de Chile, era un problema continental y él lo veía, por eso su alianza honesta, solidaria y amorosa con el pueblo cubano y con otros pueblos en combate, en Vietnam, por ejemplo, también, y que bueno, eso quizás es una de las experiencias, o una de las características que nos gustaría resaltar. Exacto. Sandino, cuando empezamos a hablar me decías, vamos tal vez a comparar o a rememorar un poco lo que fue esa carga cultural o artística que tenía en presa el gobierno de Salvador Allende. Y también, pues, podemos hacer como un reflejo a lo que se vive en nuestro país actualmente. Podríamos decir que ustedes son uno de las tantas agrupaciones que también son la cara actualmente de la revolución. Sí, sí, claro, y por eso nosotros hablamos de movimientos continuadores, que avancen en lo que en algún momento parte de ese sector de la sociedad, de las artes comprometidas, justamente con el bienestar de la sociedad y con las luchas de esa sociedad por una vida digna. Este, ese movimiento, digamos, logró, llegó hasta un punto, por supuesto, porque como todo ser humano, que todos llegaron hasta un punto, cambiaron de paisaje. En el caso de Chile fue de una forma muy brutal, porque, digamos, figuras principales o de relevancia de ese movimiento artístico comprometido con su sociedad, porque eran movimientos que eran músicos, artistas, pero militaban también. Claro. Estaban pendientes de la organización de los estudiantes, de la organización de los artistas, del pueblo, de sus comunidades. Celebraban la nacionalización de sus recursos, en ese caso del cobre, en el caso de Chile, como para poner en comparación con aquí, con lo que sucedió con el petróleo. Y estas figuras, una en específico, que fue, que sigue siendo Víctor Jara, pero en aquel momento, fue, él sale, él estaba de su casa tranquilo, él sale de su casa a acompañarlo, a ver qué es lo que está sucediendo cuando empieza la zozobra, por lo del golpe de Estado, que ya estaba desarrollándose, pues, en Chile, en el 73. Y él se entregó al destino, pues. Él se entregó a una situación, al hecho de que no podía quedarse en la casa. Y por ello, bueno, fue torturado, golpeado, humillado, porque luego reconocido, como que, mira, aquí tenemos a... Ay, sucedió un golpe en Venezuela, aquí tenemos a Dalí Primera, mira a Dalí Primera aquí. Y empieza a maltratarlo, lo empieza a humillar delante de todo el mundo, la gente con esa impotencia, este... Y luego, bueno, obviamente, es asesinado, y luego tirado por ahí para la calle, amontonado entre mucha gente, y habían dicho que era, que lo habían asesinado, porque estaba en una protesta de la calle. Decimos todo esto, es porque cuando el artista, cuando el ser humano que tiene alguna actitud, alguna capacidad artística, algún talento, este... es consciente de su talento, y lo pobre a favor de la sociedad, de la especie humana, de las luchas mundiales, como decía Dalí, el problema de Chile no era un problema de Chile únicamente, era un problema mundial, continental, y Allende lo entendió, el pueblo chileno lo entendió, el pueblo activo políticamente. Bueno, estando así que vemos cómo se repite en todos los países de Latinoamérica. En todos los países hay un Allende, en todos los países hay un Jara, aquí se vivió con Hugo Chávez, se vivió con tu padre, y es algo que es cíclico, que se repite en todo. Es cíclico, son criminalizados, ahí está Julián Conrado, o sea, el canto es criminalizado por el sistema represor que ha identificado en las artes comprometidas un gran enemigo, un gran adversario, porque tú puedes detener a la persona, el ser humano, pero cómo tú detienes la canción. El contenido, lo que va más allá, lo que no... Lo que es el lenguaje universal, que es la música. Y yo creo que dentro de estos años que hemos vivido, ustedes también han crecido como músicos y como políticos, porque todos tenemos nuestro corazón, nuestra ideología y nuestro sentir. Y al escuchar las historias que me comentaba de lo que se vivió la señora María Angélica, no creo que podamos olvidar lo que sucedió en el 2002. Y aunque yo tenía 14 años, obviamente recuerdo mucho de lo que se vivió. Ustedes creo que eran un poquito mayores. Gracias. Un poquito nomás. ¿Qué tanta similitud ustedes pueden encontrar en eso? Y lo alerta, que se debe estar. ¿Cómo es algo que se viene produciendo a cada minuto, que están tratando de que se dé a cada minuto? Mira, no es solamente una similitud con el año 2002, una similitud con la coyuntura actual. Claro. A Salvador Allende, previo al golpe de Estado, porque fue la segunda intentona golpista, la que triunfa en el 11 de septiembre del 73, y ya le habían dado un intento anteriormente. Se da todo un proceso de caos total, que lo viene denunciando hace poco el compañero Nicolás Maduro, de desabastecimiento, de acaparamiento, de eso existe en cualquier cantidad de documentales, películas como Machuca, por ejemplo, que fue muy famosa hace pocos años. Ah, pues, ¿qué tal? Una conspiración permanente, según la cual tú logras llevar al pueblo a un nivel tal de estrés social, por decirlo de una manera, donde digan que, no, definitivamente hay que salir de Allende, o definitivamente hay que salir de Chávez, definitivamente hay que salir de Nicolás. Y eso lo estamos viviendo ahorita, ahorita, en este momento. Sí, señor. En este momento. Y forma parte de esa alerta en la que nosotros nos incorporamos. Esa alerta que viene haciendo el movimiento popular revolucionario de lo que está sucediendo ahorita. O sea, ¿hasta dónde va a llevar al enemigo de esta revolución todo este intento de sabotaje? ¿Será un golpe de Estado o será una intervención militar? ¿Qué será? Todo esto tiene un objetivo. Sí, señor. Permanentemente. Permanentemente. Porque así como ellos se organizan para destruir la revolución, nosotros estamos permanentemente organizados para defenderla, para proteger la raíz. Para destruir, para soltar. Claro, claro. Dentro del Frente de Creadores Militantes, el trabajo de los niños continuos. Cuéntame actividades que, por supuesto, vayan de la mano con esta posición y con las personas que tal vez quieran sumarse. Sí. No, sumados están todos. Sumados están todas. Es que no... ¿Cómo se llama? Nosotros echamos bromas siempre. Tú no hay ningún club de amigos. No hace falta un carné, un pase. Nada de eso. O para entrada o salida, nada de eso. Aquí nosotros, sobre ese techo, digamos, nos reunimos muchísimo para tomar decisiones en colectivo y lograr acciones conjuntas. Un poco por el tema de fortalecimiento de la conciencia colectiva. Claro. Bueno, y dentro de eso, dentro del Frente, hay muchas experiencias, hay muchas expresiones artísticas reunidas, encontradas desde la militancia. Es importante que me decían, no solamente las músicas, el arte en su dualidad, en su sanidad. Una lista, brillante, talentosísima. En este momento estamos en el marco del Festival de la Canción Bolivariana. Sí, señor. Y por estos días, casualmente, por el tema de Jara, de Víctor Jara, de Allende, de Chile, habrá una actividad en Lara, en Barquisimeto, una gran reunión en portuguesa. Habrá de eso en Falcón. Siempre se realiza en Barquisimeto. Sí, siempre. En Barquisimeto hay varias familias chilenas ya, que son movilizadas por el golpe de Estado en Chile. Claro. Vamos a seguir conversando de esto y mucho más al regreso, y también, por supuesto, a seguir disfrutando de la música, de esa carga importante que tiene cada una de ellas. Pero al regreso, hacemos una pausa en contraste y ya venimos. En el canal de todos los venezolanos. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica, donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, devuelta al trabajo, y tú, caminando, lo iluminas todo. te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica, donde trabajaba Manuel. la sonrisa ancha, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que marchó a la sierra, que nunca hizo daño, que marchó a la sierra, y en cinco minutos, quedó destrozado, suenan la sirena, muchos no volvieron, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica, donde trabajaba Manuel. Bueno, ya tenemos rato, disfrutando, entonces, de la música, de esto que ha sido, como una conversa, entre cortes, entre pausas, con estos muchachos, del Frente Creadores Militantes, pero en minutos, estamos de vuelta con ustedes, vamos a enlazarnos, con nuestros compañeros de prensa, que tienen importante información.